Te idealicé a mi lado en mis noches y días Dime aferrer a la idea que tú eras el amor de mi vida Oh, te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregarme a tus brazos Por coger mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Oh, te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor